Aquí tenemos las dos nuevas Indian de Gran Turismo. Indian es una marca americana que se ha especializado sobre todo en motos custom, motos de estilo americano y que tiene una amplia variedad. Desde modelos más pequeños como son la Chief a modelos grandes con motores de aire y en este caso la Challenger y la Pursuit, que son dos modelos que se diferencian de las demás por dos cosas. En primer lugar porque tienen un motor con más prestaciones, es un motor refrigerado por agua con cuatro válvulas por cilindro en cada culata, tiene una potencia de 122 caballos, una cilindrada de casi 1.800 centímetros cúbicos y es un motor con una V a 60 grados para que tenga más espacio en la emisión. En fin, un motor moderno, que es algo que al final todos los fabricantes están haciendo, incluyendo Harley-Davidson, que como sabéis, su último motor más o menos tiene estas mismas características. Entonces, la otra diferencia respecto a otros modelos de la marca es el carenado. Hay dos grandes tendencias en esto de las motos de Gran Turismo de estilo americano. Una es tener, como tienen estas, el carenado anclado al chasis y el otro es tenerlo anclado a la dirección, que hay otros modelos de la marca que funcionan así. La ventaja de este carenado es que evidentemente da mayor estabilidad a la moto porque cualquier cosa que ocurra de viento, de golpes en la dirección, de baches, no te afecta tanto. Y además, la dirección tiene muchísima menor inercia porque cuando mueves el manillar, únicamente mueves la rueda y la horquilla. No tienes que estar moviendo toda esta parafernalia, aunque tenga incluso los relojes pegados a la moto. Entonces, estas motos ofrecen una mayor estabilidad y una mayor comodidad en los viajes. Tenemos dos modelos. Aquí está la Challenger, que es un modelo que salió hace ya un tiempo. Y la Pursuit, que es exactamente igual, salvo por el equipamiento. Como veis, tiene un baúl trasero y tiene también unas cartelas en la parte delantera para proteger del viento las piernas, aunque se puede abrir para que te entre aire. También tiene algunos detalles de equipamiento. Las dos motos están disponibles en dos versiones estéticas, por decirlo de alguna manera. Esta que está cromada y otra que se llama Dark Horse, que tiene todo el motor y todo lo demás pintado en negro. No llega a ser mate. Un semi-gloss, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podemos decir de estas motos? Pues, básicamente, que funcionan muy bien en el sentido de motos ruteras. Porque el motor no vibra, puedes funcionar muy bien, tiene una enorme dosis de par. A partir de 2.000 vueltas, tú ya puedes ir acelerando con la moto en cualquier marcha y no tienes ningún tipo de respuesta, la moto no coceo. Va, 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 va bien. Otra característica de estas dos motos es la rueda delantera de 19 pulgadas, que es una rueda más grande de lo habitual que se ponen estas motos por dos razones. La primera es para que cuando vayas a muy poca velocidad, el efecto giroscópico de la rueda sea lo suficientemente alto como para que no tengas que moverte. La segunda, para que cuando vas tomando una curva, pues la moto sea bastante estable. Básicamente para dar esa habilidad a la moto. Las dos tienen el mismo manillar, tiene un manillar grande que viene hacia ti y entonces es muy fácil de inclinar. Pero tienes que tener un poco de cuidado porque la moto inclina lo que inclinan estas motos porque para que vayas súper cómodo con las piernas, con un gran ángulo de pies, confortablemente, pues acaban tocando. Entonces tienes que tener un poco de cuidado y ser capaz de modular, por decir de alguna manera, el impulso de la inclinación. Las dos motos necesitan que las lleves abriendo líneas. La carretera, eso de frenar y meter la moto no funciona con ellas. Aunque la moto sale muy bien, la moto está equilibrada más o menos, pero no le gusta nada. En el caso de la Pursuit tienes un baúl trasero enorme, caben dos cascos, cabes todo lo que quieras y después las dos maletas. Todo está centralizado. La Challenger únicamente tiene las dos maletas que si vas a ir con tu mujer y con mucho equipaje, pues a lo mejor se te queda un poco escaso. Pero también hay que tener en cuenta que esta pesa 40 kilos más y como ya esta se acerca a los 400 kilos, o sea que es una masa bastante importante. La Pursuit, que aquí se va a vender con todos los extras, tiene también algunas cosas, como por ejemplo la suspensión trasera hidráulica que le puede regular la precarga. Como habéis visto cuando hemos explicado lo que es el cuadro de instrumentos y la pantalla, tiene absolutamente de todo y todas las opciones y todo se puede modular. No consume mucho a pesar de su cilindrada, más o menos hemos hecho un recorrido por curvas aquí en la zona de los Alpes. Aquí a mi espalda tenemos el Mont Black porque estamos en Chamonix y no hemos llegado a 7 litros en cualquier caso. Y bueno, pues al final la Indian, que es evidentemente la rival de Harry Javidson, son los primeros que han apostado por una plataforma de motor más potente y más moderna, en este caso se llama el Power Plus y a partir de ahí hacia adelante. Lo único que tengo que señalar es el precio de las dos motos. La Pursuit es más cara, vale 35.690 euros en esta versión. Y la Challenger 33.440, o sea, ninguna de las dos es una moto barata. Pero quien la coquiere, algo le cuesta.